La nueva moda de la música solidaria Y continúan los éxitos en Nueva Jersey De Publicidades Chitos Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra Cumbia, cumbia mi corazón Las palmas de coco La brisa del mar La luna plateada Me invitan a amar Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra Cumbia mi corazón Las palmas de coco La brisa del mar La luna plateada Me invitan a amar Y esta es una más Para el borrachito mayor Hasta Brook en Nueva York Chimamaster La nueva moda de la música solidaria Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de la música solidaria Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra Cumbia mi corazón Las palmas de coco La brisa del mar La luna plateada Me invitan a amar Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra Cumbia mi corazón Las palmas de coco La brisa del mar La luna plateada Me invitan a amar